Hoy es un día de inmensa felicidad Porque un ángel nos regala su presencia Otro año más sobre la tierra Feliz cumpleaños, licenciada Jesús, no puedo creerlo ¿Qué no puede creer? ¿Que me haya acordado de su cumpleaños? Pues sí, Jesús, con tanta cosa ni yo misma me acordaba Bueno, ¿y luego? No va a abrir su regalo Nos hubiera molestado con tantos detalles Además, ya se los había comprado antes de... Antes de todo Ay, Jesús, pero es que no se hubiera molestado Es un detallito nada más No fue nada Además, es con todo mi amor Mi turquesa Sí, Ana Su turquesa Bueno, ¿puedo? Sí Acuérdese que aquí está representada su honestidad Su belleza Su lealtad Bueno, ¿y su cumpleaños me va a permitir abrazarla? Ay, pues... ¿Necesita pedirme permiso? Creo que no Sí ¡Gracias! Sí No 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 Gracias por ver el video.